Música Hey que tal mis amigos aquí, bienvenidos a su canal Barça Truck Ya que andamos, mira muchachos, aquí estoy viendo los contenidos Ya que los tenía un poquito abandonados ahí Oíste aquí como pueden ver, mira, venimos a recoger una trailer nuevecita ahí Que nos va a prestar el broker ahí para usarla toda la semana Y aquí andamos aquí en el Barça Truck chicos, aquí Venimos a recoger una trailer nuevecita Así que estén atentos ahí a lo que se viene Se vienen cosas buenas para el canal y ya saben que Que nos ayuden, nos ayuden a compartir ahí, a dejar su like Mira la cara de nuevecita chicos Ahorita aquí vamos a hacer la inspección de chequear las llantas del tractor De que no esté una ponchada Que esté todo ahí en su lugar Mira la nuevecita mamá Nuevecita 2023 Ahorita aquí venimos a recogerla El broker me la va a prestar Quiere que se la deje allá en Orlando Y nada, porque no vamos a irme a la inspección Mira aquí como hay todas estas matas aquí Aquí con todas estas matas Mira chicos, mira todas las trailers nuevecitas Esta es una trailer del año No sé si es 2024 o 2023 Pero está nuevecita Mira vamos a abrirla Vamos a abrir la trailer Para ver cómo se ve por dentro ¿Quién anda ahí? No pues no hay nadie, mira Nuevecitas chicos Nadie la ha usado Ahorita tengo que ir ahí al taller Ahí para que me la Para que la inspeccionen Para que le pongan sus placas Ya que no trae placas Aquí es donde van las placas, mira Aquí no trae la luz Todo el tiempo, mira Chequearla acá por abajo Está nuevecita La trailer, muchachos Nada, qué bendición Qué bendición Hoy ganó mi Barça 5 a 1 Triplete de Lewandowski Y nada, andamos felices chicos Andamos felices Pasándola bonito Ya saben que la semana pasada Tuvimos ahí Nos quedamos tirados con el troque Nuevecito también 2022 el troque Se nos descompuso la bomba del DEF Mira los Los mob flats Las llantas Todo, mira los virlos aquí Hot seals Todo, todo, todo Está nuevecito Es una pasada esta trailer Hay que cuidarla Hay que cuidarla Porque Un rasponcito o algo Y no, no, no No nos queremos meter en problemas Miren que aquí ando haciendo la inspección Yo sé que es nueva Pero puede traer un defecto o algo No sabemos Mira los, los, los Rays nuevecitos Ah, huele a pintura fresca Todavía aquí abajo Mira el tanque Allá está el tanque Ese que se ve atrás del tanque Este aquí Ah, que rico huele Ahí los cables Ahí de la electricidad Eh, pienso que Esta trailer Es de, es de aire Oh, trae la palanca Esta aquí, mira Ah, que raro, eh Es una trailer nuevecita Y trae el gancho ahí Para, para jalarse Yo creo que era de aire Mira nomás Mira, ya están nuevecitas Están nuevecitas Muchachos Huele a pintura Huele a recién pintada todavía Ahí del broker este Ya saben ahí El broker este J.B. Hunt Que nos prestó la trailer Ahí como pueden ver Mira el Barça Trae, anda con los Zapatitos nuevos Trae zapatitos nuevos Nada Hay que Hay que sale gana muchachos Mira que bonito el lote aquí Un lote muy grande Muy extenso Mira que bonita ahí La puesta del sol Ya, ya, ya se está Se está metiendo ahí Mira que bonito Que bonito paisaje Que bonito se ve aquí Aquí estamos en Lafayette En Lafayette Indiana Aquí en el estado De Indiana Nada, pues aquí vamos a subir El steps a este Vamos a subir Mira que Para que podamos mover la trailer Tenemos que subir este Este landing gear aquí Mira que suave Que suave No, no, no Es una chulada muchachos Nuevecita la trailer Mira Sube rapidito No batalla uno Vamos a andar batallando Ahora muchachos Ya batallamos bastante La semana pasada Así que nada Mira que Que bonita la trailer Que bonita la trailer Nuevecita Dos mil veintitrés Ufff Que bendición Que bendición Hay que chequear aquí los Que el kimping Está bien cerrado Si como pueden ver Ahí el kimping ese Todo el tiempo En su inspección Tienen que chequear De que cierre Ahí el jock Que cierre Porque si no Le das para enfrente Y si la carga Tiene peso Olvídense muchachos Olvídense Salimos cajeados Salimos cajeados Ahí Y es lo que no queremos ¿Verdad? Y aparte que puedes Perder tu trabajo Ahí por no andar Haciendo tus inspecciones Por eso yo los animo Los que manejan trailer O ya sean carros Como todo el tiempo Se los digo en los videos Hay que hacer la inspección Aquí en Estados Unidos Se llama el pre-trip Un pre-inspección Una Una inspección preventiva Para que Para que ¿Cómo se le llama? Para que no tengamos accidentes Aquí mira Como pueden ver Aquí los Las líneas de emergencia Aquí esta Mira Esta es de la trailer La del tractor Las luces de la trailer Y nada Nuevecita Y ahí como pueden ver No sé que sea eso Yo creo que es como Es para localizar Las trailers Para que no se las roben Vean que últimamente Se han estado robando Muchas trailers A ver si vamos y Le pegamos una lavada Aquí al tractor Le pegamos una lavada Al tractor Ahora que tengamos tiempo Ya que se viene La temporada De insectos Y nada Hay que darle para adelante Muchachos Mira que vista Que vista Este lote Aquí donde ando Es un lote Grandísimo Es un lote Grandísimo Ahorita les voy a mostrar Un poco aquí Del lote Y nada Continúen viendo Muchachos Como pueden ver Ahorita aquí Ya nos conectamos Allí a la trailer Chicos A ver Deja bajo la ventana Para que puedan ver mejor Ahí disculpen Ahí que necesito Para dar una limpiadita El troque Mira como pueden ver Ya estamos conectados A la trailer Estamos conectados Y vamos a hacerle El talk test Que no se como se dice En español Como el Como es Como se le puede llamar El test De De nada Para que no se suelte La trailer Así le vamos a poner El test Para que no se suelte La trailer Le dejamos aquí Puesto El del Este Es el Es el Como se llama El freno De la trailer Y nada Le vamos a poner aquí En neutral Con el freno Allí aplastando Vamos a darle Para enfrente Y miren como La trailer Nos va a detener Ahí nos está deteniendo La trailer ¿Ven a ver? No da No da para enfrente Porque está Bien agarrada Así se quedamos De que la trailer No se nos vaya a caer Y también hay otra manera De hacer esa Inspección Que le puedes dar Para el frente Y aquí está Mira el trailer Brake Cuando le das Para enfrente Le jalas Y mira lo que hace El trailer Mira Se frena Se frena Solo Porque esto Solo es Brake de la trailer Ya si quieres Falar con el tractor De la trailer Pues no más Estás acá enfrente Y no pasa nada Así que ya Que chequeamos Que todo está Correcto Que todo está Muy bonito Que no se va a soltar Pues vamos a seguir Mira la cámara Es que hay muchos Hoyos muchachos A ver Permítame tantito Que vamos a arreglar De esa cámara Que me molesta Verla hacer Ya le he puesto Pegatinas Le he puesto Todo Y no más No Vamos a tener que Comprar un pegamento Más fuerte No y esta cámara Es que nos ayuda Bastante Porque es la que Me previene De si una persona Se me mete aquí Enfrente En el trailer O una persona Distraída Y se la llevo A golpear O algo Pues esa cámara Me protege A mi ¿Verdad? Me protege De que No me quieran Demandar O que digan Que yo tuve La culpa Mira que bonita Traela Que bonita Traela La verdad Muchachos Ahorita que estamos Aquí en la yarda Esta como les digo Es una yarda Muy grande Es una yarda Muy grande Y pues Hay que ir despacio Las yardas Todo el tiempo Muchachos Ir al speed limit Que marcan ahí Aquí como esta yarda Es muy grande Pues vamos a ir A 15 millas por hora Mira que bonito El tablero Del Freyliner 2022 Muy económico Por cierto Muy económico Ahorita me dice Que me está dando 6.4 millas Por galón Pero que recuerden Que me quedé Como dos días Allí El día que me quedé Tirado Ya que lo arreglaron Perdí mi preplan Y pues me tuve que quedar Haciendo aeroling Porque hace mucho calor Lo que se pregunta Que es aeroling Es como dejar Es como cuando dejas El troque prendido Para que pueda funcionar El aire acondicionado Y todos los electrónicos Acá arriba del troque Que no se te descargue La pide Así que continúen Era también así De un broker Y no la podía sacar Porque los brakes Las llantas Estaban congeladas Y el tractor Ya más un tractor Diferente Que trae otro tipo De Indiana Si no me equivoco Ahí si me equivoco Y corríganme Ahí en los comentarios Y nada Mira que bonito Atardecer Chicos Que bonito Atardecer Que bonito Atardecer Me gusta Me gusta Me gusta Ay pues Que les puedo decir Muchachos Que les puedo decir Aquí un tierrero Mira toda la tierra Esa ahí Un tierrero Que hay Yo no se porque No le tiran la pipa Ahí La pipa del amor La pipa del amor Para que Para que Para que no haya Tanta tierra Para que no haya Tanta tierra Así que nada Continúen viendo Aquí su amigo Barça Troque Ya saben Ya saben chicos Aquí estamos Para enseñarles Para enseñarles Un poco De los paisajes Del día a día Que uno va llevando Recuerden que No todo es amor No todo es dinero No hay que amargarse Hay que pasarla bien Hay que disfrutar De la vida Y Oh mira mira Un tractor así como ese Era Mira con el que me sacaron No se si sea ese Pero yo recuerdo Que era uno así Pero un color cafecito Pero un tractor así como ese Era un tractor así como ese Ahora ya miro Que tienen otro Diferente acá Mira Tiene uno blanco No se que Que show Pero no Ese me hace que era en ese El señor le puso unas cadenas Y bajaron Contra con esos Oh mira Acá tienen otro acá adentro Va a ser uno de esos Uno de esos dos Uno de esos dos Mira porque aquí está Este blanco Y acá está el otro Mira que les digo Porque yo sé que usan ellos Porque a veces las trailas Se quedan ahí tiradas No O se quedan atascadas Cuando hace mucha nieve Mira la tracción de ese troque Ese es un troque militar Que tiene una tracción Muy fuerte Tiene un troque muy fuerte Que puedes Puedes mover equipo Muy pesado Esos tractores se usan Prácticamente para el desierto Para la guerra Pues Imagínense ustedes Yo pienso que tiene un poco Más de fuerza Que este troque Si fue capaz de sacar Este troque con tu y caja Pesada Mira la caja Estaba cargada Tenía como 40 mil libras Los brakes Estaban congelados De las trailas Y hacía un frillazo Un frillazo aquí En la fallera Aquí en Indiana De locos De locos Nada Mira aquí es el taller Ahorita aquí vamos a entrar Allá a la inspección Aquí con estas personas Aquí las personas De Wabash Creo que se llama La compañía Wabash Así que Ahorita vamos a ver Ahí que me hagan Mi inspección Y me pongan Mi placa Me van a poner Una placa Un permiso Me imagino Que ponen así como Un No sé si sea La placa O sea así como Cuando agarras Un permiso El día aquí Y ponerle ahí Con un papel Con hule Ya que con el hule Pues Se protege del agua Del polvo Y de todo Por ejemplo Ahí está Mira Creo que Lo que le van a hacer Ahí es el tractor ¿Vas a traerla? Sí Mira ahí está Ya ven que yo no les miento Muchachos Yo no les miento Aquí Yo les hablo Con la neta La neta del planeta Aquí no hay fallas Aquí Aquí se dice Toda la verdad Toda la verdad Así que vamos a darle Para adelante Y nada Aquí seguimos Aquí seguimos Aquí con su amigo Marce Narrándoles aquí Desde Lafayette Indianápolis Indiana Perdón Y A ver Yo voy a ver Voy a chequear aquí Porque no me quiero quedar Con la duda Si es Indiana O Que es aquí O Missouri No creo que si es Indiana Yo no me voy a quedar Con la duda Ahí estamos a Sí Lafayette Indiana Indiana chicos Ahí está la dirección 3550 Veterans Memorial Highway Lafayette Indiana Así que Ya saben Este lugar Todo el tiempo Cuando Las compañías Compran Trailas Aquí donde vienen Y la recogen Porque aquí mismo Le dan servicio Las arreglan O como ahora Me tocó La suerte De recoger Una trailas Nuevecita Ahí de J.B. Hunt Pues que vamos a hacer Pues ahorita Les sigo grabando Ya que pasemos Allí Allá enfrente A grabar Allí Vamos a ver Si me dan Permiso De grabar Como ponen Las placas Que yo no miro Porque no Mira ahí trae Su papelito Ese ya que le pusieron Sus placas Su permiso Todo muy bonito Y nada Hay que darle Para delante Mira que bonito El logo ahí De Freight Ahí De Freight Ahí Muchachos Les quiero mucho Y continuamos Bueno muchachos Y nada Espero que hayan Disfrutado De este video Que les haya gustado El contenido Lo que les mostré Ahí En esta ciudad Que se llama Lafayette Indiana Espero que se la estén Pasando bonito Les mando un abrazo Aquí su amigo Barça Y ya saben muchachos El lema del canal Cuando la vida Te da la espalda Agarra las nalguitas Todo el tiempo Positivos Todo el tiempo Hacia adelante Los quiero Los vemos En un próximo video